Entonces, con la letra A, me metí allí al gallinero y había cinco gallinas, una en una esquina, traumatizada. La segunda estaba en la tercera, porque eso es como tres niveles. La segunda en el tercer nivel, con un diente mellá. Algo pasó, parece que pelearon por comida. Una gallina de esa hijeputa le tumbó un diente a la otra. La tercera gallina estaba esplumada. Tenía todos, todos, todos los senos por fuera. Yo dije, se jodió. Se jodió. Esa parece a maripili, esnúa como siempre. Eso yo digo que esa tercera gallina, la maripili, ahí está esnúa con las tetas por fuera, en el gallinero. La cuarta gallina, que yo juraba que será lesbiana, pues esa es bucha. Esa parece a la, a la, la cuarta gallina, papi, que parece a, la gallina buchita. Juana. Sí, que parece a la González, la que se está postulando para, para gobernador en Puerto Rico. La gallina parece a ella, media buchita. Yo no estoy diciendo que ella sea lesbiana. No estoy diciendo que la González sea lesbiana, pero parece a ella, tiene como un parecido a ella. La cuarta gallina, exacto. Esa tenía dientes, pero yo creo que esa fue la que le tumbó los dientes a la otra y cogió de un esnúa a la otra, con las tetas por fuera, sin pluma. La quinta gallina, sí, caja la lesbiana, que parece a la González, la otra que es malipírico, las tetas por fuera, la segunda gallina mella, la otra traumatizada, que esa tiene post-traumatic stress disorder. Y la quinta gallina, que la encontramos, parecía que no sé, yo no sé qué pasó. A mí está que un gallo se metió en ese gallinero y le comió el culo, la dejó espeluzar. Pero cuando yo le monté el jabo, el culo era como una grosella. Aparte de eso, a la parte derecha del gallinero, un gallino bien grande, a parte derecha, yo vi una pata. Y yo dije, ay, la gallina está durmiendo. Y entró a mi templo con Miguel, no, mi amor. Lamentablemente, la gallina no estaba durmiendo, ella no estaba tomando una siesta. Esa estaba ya moribunda de amor, muerta. Estaba en proceso de estado de descomposición. No se avanzó a podrir porque hacía frío. Porque si hubiera sido verano, ya el tercer día, la pestea mierda que hay acá a la casa. Entonces, para resumirte, la otra gallina que estábamos buscando, no la encontramos. Adivina qué fue. La gallina que parece a la que se va a postular, la González. La gallina Bucha. La Jennifer González. La gallina Jennifer González. Creo yo. Mi opinión. Porque yo no vi, no hay cámaras ahí. La séptima gallina que estaba muerta. Yo pensaba que ella estaba vía y estaba muerta. Pero nosotros no encontramos a la gallina. Fue la gallina Meya. Que cuando yo la miré, me hacía. Como apuntando dónde se encontraba el cuerpo de la séptima gallina muerta. La gallina traumatizada junto a la maripili. Yo qué pasó aquí. ¿Quién cometió este asesinato en primer grado? La gallina estaba papá. Fue la gallina Bucha. La que parece a Jennifer González. La que se va a postular para gobernador en Puerto Rico. La gallina Bucha fue la que mató a la gallina y la metió debajo del pajar. Te estoy dando el bochinche como yo lo vi. O sea, puedo estar mal. Puedo estar mal. Lo que sí te puedo decir es que eso era un asesinato. Eran siete gallinas. Dos fallecieron. Flacas, flacas, flacas. Muertas por la que parece a Jennifer González. Bien Bucha la gallina. Mató a estas dos gallinas. La Meya. La que parece a maripili. Y la que tiene post-traumatic stress disorder. La otra no me acuerdo. Yo creo que esa era no binaria. O sea, posiblemente no era ni gallina. Era galline.